hola amigos como están vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo joaquín tolosa pide una chacarera preciosa que la escucháramos cantar por las voces de oran mi niña una belleza amigos bien la vamos a hacer en mi menor pero transportamos la guitarra al segundo traste esto sería un fa menor sostenido si lo tocáramos así pero al ponerle el transporte ustedes saben que nuestro canal vamos a poner un menor a partir de aquí y lo llamamos mi menor así no nos complicamos igual los trastes 1 2 3 a partir del transporte para aquí bien amigos vamos a ver la intro que saqué para esta chacarera y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así mi guitarra suena para usted mi niña bien amigos vamos a ver esa intro paso a paso muy bien vamos a empezar haciendo rasguido de chacarera en mi menor así después de esto hacemos este pequeño enlace siempre tratamos de hacer un enlace para que no quede cortado el rasguido y el punteo porque queda feo y después empezaríamos a puntear entonces para que no quede ese bache digamos hacemos es así miren pulgar arriba chasquido mano abajo una vez que hacemos ese enlace que ya venimos para esta zona conocemos en la semilla y ya estamos acá para poner recuerden a partir de transporte para aquí no 1 2 3 bien ponemos esta posición que sería en la cuerda 1 en el séptimo la cuerda 2 en el octavo y la cuerda 3 en el noveno así y vamos a hacer esto vamos a bajar así yo bajo con el pulgar la tercera y la segunda y la primera con cualquiera de estos dos hacemos 2 1 2 otra vez bajamos las tres juntas ven y después la primera y después la primera miren bien bien ahora esta otra posición a modo ilustrativo no como si fuera un re mayor pero lo transportamos al 9 y 10 9 acá 10 acá y hacemos los mismos movimientos que antes y las tres juntas y la primera ahora volvemos a la primera posición igual y después hacemos en esta posición la primera entonces a veces y en esta posición la primera segunda dos veces la primera y la segunda seguimos con esas dos cuerdas en el 5 7 y en el 3 y 5 entonces bien lentito después del rasguido sería así miren bien lento bien bueno una vez que hacemos eso inmediatamente hacemos esto ponemos un mi menor y tocamos sexta quinta cuarta tercera segunda corrido y primera al aire segunda en el tercero ven pero conocemos así tocamos la tercera es importante ahora sí primera segunda en el tercero y ponemos como un sol mayor pero sin la cuerda 1 entonces ahí tocamos como les dije en sol mayor pero tocamos la sexta y la segunda a la vez ven miren segunda y sexta a la vez y después de nuevo la tercera como al principio entonces y en esta posición de seudo sol mayor porque no tiene la primer cuerda no importa y bajamos también desde la sexta hasta la segunda como al principio la tercera después segunda al aire tercera en el segundo sexta y tercera a la vez poniendo un mi menor no así hacemos sexta y tercera para terminar en él en la cuarta cuerda ya en esta posición vamos de nuevo miren bien lento y repetimos y ahí terminamos de sexta y tercera al aire para empezar la chacarera repasamos todo bien lentito por última vez empezamos con el rasguido el rasguido y acá y acá y acá y acá y ahí arranca la chacarera bien amigos esta intro es para empezar justamente se llama intro es la primer introducción el primer punto que hacemos después en los interludios de estrofa y estrofa hacemos solamente la primer parte no esto bien bueno amigos vamos a volver a hacer esto y empezamos con la chacarera y los acordes caemos en mi menor y empezamos y terminamos en mi menor todas las estrofas con los mismos acordes nuevamente hacemos a partir de acá recuerden segunda estrofa la mayor bueno los mismos acordes le dije los años de Nerva deja que te llores los años de la frontera recuerden siempre el enlace y nuevamente y al no les dije esto pero antes de empezar a cantar la estrofa otra vez el enlace para caer justito ven ven venimos acá algo así y el enlace entonces y ahí arrancan un amor en calle otro allá en chihuahua otra una falla de vida y la perroba el alma hacemos ese repique que ahora se los explico provincia de salta tierra de los héroes gloria de la gloria hasta dar lo que te lo encuentres y ahí termina la primer parte el repique venimos de la tercera estrofa y el enlace miren es abajo con la mano abajo llegar arriba abajo llegar arriba chasquido abajo llegar arriba y chasquido para empezar el estribillo en este caso entonces muy bien bueno esta sería la primer parte vamos con la segunda segundita si venga esa demanda se luce tim ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!